Gracias a los chicos de la organización, la verdad es que estoy súper contento de estar acá. No se ven cosas así tampoco. Yo soy de Argentina, estoy seguro de que tienen un montón de preguntas para hacerme sobre el partido. Después en privado les podemos hablar, me encantaría escuchar su opinión. En Argentina no tenemos meetups así tan grandes, meetups que crecen y se convierten en conferencias tan grandes últimamente. Recuerdo haber participado en la RubyConf, que también tuvo su lugar acá en Uruguay. Intenté hacer meetups en Argentina de desarrollo móvil. No tuve tanto éxito. Después tuve un poco más de éxito cuando empecé a hacer las más técnicas, porque eso hacía que haya menos recruiters y más developers, lo cual encontré la clave. Pero no se generó esa comunidad que quizá acá está despertando y que me parece que está bueno lo que se está dando acá. En ese sentido yo vengo acá a portar mi granito de arena. Les vengo a contar un poco una historia que yo viví. En los últimos tres años yo trabajo en una startup que se llama Restaurando. Funciona acá, quizás la conozcan. Tienen que salir a comer a un restaurante y reservar una mesa. Se los recomiendo. Y la verdad es que me encontré con una cultura de desarrollo muy interesante. Una cultura de desarrollo con plataformas web. Y yo entré a ser el primer developer nativo que entraba ahí con el objetivo de hacer la aplicación. Toda la vida hice aplicaciones mobile, Android, de iOS. Soy multiplataforma, pero nativo. Todavía nadie me convenció que el modo híbrido sea la victoria, quizás algún día. Pero por muchas razones, pero bueno, nada. Es una charla para tener afuera. En fin, lo que sí me pasó cuando caí en este lugar es que yo veía que dos developers interactuaban entre sí. Había una hermosa política de code review que yo no conocía. De hecho, el proyecto anterior de donde venía era un proyecto Android. Había 15 developers reescribiendo el código de 20 indios en un proyecto que ya tenía dos meses de atraso. Y todos teníamos un SBN, todos teníamos código ahí arriba y no había para nada control de lo que pasaba. Y básicamente era quedarse hasta las 11 apagando incendios y comiendo sushi porque era la única forma de motivarnos que tenían. Entonces cuando entro a este lugar que tiene otra cultura de trabajo, otra cultura de desarrollo en general, como muy proteccionista de los buenos valores, vi que cuando dos desarrolladoras querían meter código, cuando un desarrollador quería meter código en producción, lo que hacía era tirar un pull request. Ahora ya todo el mundo está familiarizado con eso. Y el otro le decía, che loco, no me gusta mucho el código que hiciste. No tiene muy buenos principios, no respeta las guidelines, no se entiende mucho en realidad qué es lo que querés hacer. Lo que vos en tu cabeza tiene todo el sentido del mundo, cuando yo lo deconstruyo para entenderlo, no me queda claro. El flaco lo arreglaba, lo hacía como más o menos entendía mejor, recibía un buen feedback. La verdad es que siempre se promovió que haya buena interacción entre los developers y que ellos ayuden a ser mejor. Pero el flaco le decía, che loco, esto no tiene test. Y yo decía, ¿qué? Obvio que no tiene test. ¿Quién hace test? El chabón los hacía, le pedía que apruebe PR y le ponía un famoso pulgarcito para arriba, que después se convirtió en emoticones que ya no se entendía muy bien qué significaba, pero asumía que estaba todo bien. Entonces yo agarré y dije, ok, yo vengo a hacer programación nativa, pero a un lugar que tiene una cultura de trabajo bastante proactiva en este sentido. Y entonces hice una búsqueda en Google, cómo se testea aplicaciones nativas y encontré Narnia, no encontré nada. No había nada en ese lugar. A ver, no quiero exagerar, sí había herramientas para desarrollar test, para hacer pruebas, pero no había una cultura atrás. Cuando uno iba a buscar a la documentación, lo que se encontraba era más ejemplos básicos, un hello world test, un unit test. Pero la verdad es que no había una cultura de trabajo que diga las cosas como debían ser. Esa es una pequeña introducción de lo que va a pasar acá. Les voy a contar un poco de quién soy yo, un poquitito más. Voy a tomar un tiempo para decirle cuándo es un test, cuándo aporta valor y cuándo no aporta valor. Les voy a contar un poco cómo el TDD llegó a mi vida. Todos sabrán qué significa TDD. Levanten la mano a los que no, por favor, en este momento. Perfecto. ¿Cuándo TDD conviene, cuándo no? Les voy a mostrar casos reales en donde yo me di cuenta que me estaba mandando la pata porque estaba siendo demasiado extremista. Una cosa que yo aprendí es no ser más papista que el papa. Les voy a mostrar cómo cambiamos el código, lo transformamos en MVVM, una arquitectura de software que nos permitió testear mejor las aplicaciones y tener un nivel de extracción más grande. Después les voy a hablar de Application Events. Voy a tratar de convencerlos de qué son importantes y qué es lo que es importante con eso. Lo voy a tratar de asustar incluso, pero no sé si lo logre. Y después un recap. Bueno, como les conté, trabajé hace tres años en Restaurando. Antes de eso estuve en una aplicación que se podía reservar entradas en cines, que era muy masiva. Esa la dice en Android. Antes de eso había estado en una software factory. Había hecho bastantes MVPs, no sé cuántas, todas aplicaciones chiquititas. Antes de eso también había sido un web developer en esa aplicación, e-commerce y cosas hermosas. Y también asistente, ayudante de catedral en la uva y tocó la guitarra. Bueno, cuando yo termine esta charla va a haber mucha gente indignada conmigo. Les voy a pedir que se acerquen y me lo digan sin hablar de partido de vuelta. Porque lo que voy a contar aplica ciertas estructuras de trabajo. Hay lugares en donde sí conviene pensar las cosas de esta manera y es mi caso el que les vengo a transmitir. Cuando ustedes ya estén en una etapa de una startup o de un proyecto que ya esté en un momento de escalar, donde el negocio está validado, donde empiezan a haber experimentos muy grandes, un volumen de datos muy grande, un volumen de usuarios muy grande, de código muy grande, muchos developers, quizás haya que ser un poco más estricto y un poco más, sí, estructurado en la forma de cuándo hacer test. Pero todo lo que les voy a contar sirve para una empresa de hasta 50 empleados, 50 developers, quiero decir, de ingeniería. También sirve para software factories que tengan un proyecto que dure más de 6 meses, que no sea entrego y te dan la palmada en la espalda, sino algo que hay que iterarlo. En fin, donde la cosa no está clara, donde el producto no está claro, esta charla espero que les sirva. ¿Por qué empecé a testear? Bueno, los primeros contactos que yo tuve con el test seguramente pareció al de ustedes. En mi universidad me pedían que haga unit test, que entregue trabajos prácticos en donde la forma de presentar el código funcionando era a través de unit tests. Obviamente, JUnit, cosas muy básicas. En restaurando todos los web developers lo hacían. Una cosa que también quería mencionarles es que la cultura de trabajo del test en restaurando se daba tan fuertemente porque ya la plataforma y el framework en sí te incitaba a hacer esas cosas. Te estaba llevando a que trabajes de esa manera. Si ustedes abren una aplicación en Rails y crean un controller nuevo, ya les va a crear unas clases de test aparte que son para que ustedes metan código ahí. Es un staff de test que ya lo tienen. De alguna manera no se pueden escapar de hacerlo, salvo que decidan no hacerlo. Pero la forma de hacerlo ya está dada. No nos pasa a nosotros. En mobile todavía, incluso. La primera vez que quise hacer mi primer pod, mi primer código open source, mi jefe, que venía también de este mundo, decía todo bien, pero no está testeado. Y si queremos hacer código open source, la gente lo va a querer ver y queremos que vea algo lindo. Entonces, me preocupé porque esté 100% testeado, que tenga coverage todo ese podo. Y en la WDC y en Google IAO empezaron a hablar de este tema. De vuelta, se quedan cortos porque no te muestran cómo vas a aplicar el test en tu vida real. Cuando uno dice, ok, me encantó todo esto, llego a mi casa y me pongo a hacer el test, las cosas no son tan fáciles. ¿Por qué no lo hice en ese momento cuando llegué a Restaurando? Bueno, lo que pasó fue eso. No tenía suficiente tiempo. Era yo solo para un proyecto. Se iteraba demasiado rápido. Demasiado rápido y había que hacer cosas demasiado ágiles. Se puede hacer demasiado ágil también. La aplicación nativa simple es un poco más compleja que la web porque tiene un montón de sensores, eventos, problemas de concurrencia y cosas que son más difíciles de testear. Hay más variables en juego. Pero, principalmente, no hice test porque estaba acodeando una aplicación de presentación. Lo que estaba haciendo era pegarle el API, mostrar lo que traía y devolverlo de alguna manera. Creo que muchos se van a sentir familiarizados en esto. Si ya está todo dado, si ya está testeado desde el backend, lo que yo quiero utilizar, las reglas de negocio ya están en el backend, yo simplemente muestro datos, los proceso, le muestro una interfaz linda y después le permito una o dos acciones al usuario para que lo vaya a testear. Te banco. No hace falta. Y ahí es donde empezamos a mostrar un poco de los test que no aportan valor. Acá tiene una pieza de código en Swift. Todo lo que hago lo hago en Swift, obviamente. Si yo hubiese hecho un test en ese momento, en el momento donde estaba empezando a acodear esa aplicación cliente de presentación, quizás se me hubiese ocurrido hacer un test de esta manera. Tengo un modelo, cualquier objeto de negocio que tiene un estado exacto, un estado activo. Tengo un view controller y lo que hago es una assertion de que el botón para hacer algo esté en color verde y que el texto de un caption, lo que sea, sea tal. ¿Alguien ve algún problema acá? ¿Nadie? ¿Está todo bien acá? Bien. Bueno, sí lo ven, pero están medio dormidos. Hay problemas en que no estoy testeando toda la... La presentación no está toda testida, no está cubierta. No tengo toda la presentación bajo mi control. Básicamente hay un montón de componentes visuales que no estoy viendo lo que pasan. Si llego a tener que escalar esto, no voy a poder. Si tengo que hacer una traducción, acá voy a tener que hacer otro test para la otra traducción. Si llego a cambiar un pelito al botón del lugar, también voy a tener que testear eso. Básicamente la interfaz cambia demasiado rápido para lo que yo lo puedo mantener. Entonces lo que está pasando es que se me hace un desperdicio. No me aporta valor este test. Quizás alguno también se lo haya cruzado. Otro test que podría haber hecho en ese momento. Bueno, ok, listo. La parte visual, la parte de interfaz de usuario, no la puedo testear. Voy a testear la capa de networking. Ok. Le voy a poner una mock response, o sea, una respuesta dada desde el backend. Digo, bueno, a ver, asumamos que el backend me responde a este objeto. Voy a tratar de parciarlo, a ver si por lo menos me cubro de que los problemas de parseo estén cubiertos. Algo que vale la pena porque a veces el backend es un lenguaje interpretado y las properties van cambiando y nadie te avisa. Típico de empresa ágil. ¿Y qué puedo probar acá? Puedo probar con una respuesta que ande bien o con una respuesta que sea imparciable. De vuelta, no estoy cubriendo todos los casos posibles acá. No me aporta valor esto, chicos. Eso es lo que está pasando. Es un hecho que los equipos cambian, las reglas de negocio van a cambiar. El código se va a reescribir muchas veces. Se va a reescribir una o dos veces al año. En su totalidad se los garantizo. Y básicamente, si nos ponemos las pilas y aceptamos la realidad, las métricas son más fáciles de revisar que los unit tests. No hace falta mantenerlo. Ya están dadas. Si uno las pone y las mira, cuando hay un crash, lo arreglo. Somos reactivos, ok, no estamos siendo proactivos, no nos damos cuenta hasta que no sale la producción. Pero en la gran mayoría de los casos no son aplicaciones críticas y esto vale. El primer TKV que quiero que se lleven de toda esta parte es algunos players de la aplicación cambian demasiado frecuentes y algunas cosas son tontas. No hace falta testearlas. Algunas cosas cambian más de lo que uno lo puede mantener. Hay tests que son muy útiles. Y esta es la otra parte que quería contar. Los tests son la mejor forma de documentar mi código. ¿Por qué es esto? Cuando yo veo un test, estoy viendo exactamente cómo se usa lo que estoy codeando. Cuando yo veo un test, me explica exactamente qué se espera que salga y cuáles son los casos posibles, si está bien cubierto, de un método dado, de una clase dada, si está bien encerradita. Son explícitos de las reglas de negocio que hay. Me está diciendo, che, loco, acá hay una arbitrariedad que estoy insertando en el código. Cuando yo tomo una decisión de negocio y la cubro en un test, estoy diciendo, che, acá hay algo que yo tomé una decisión. La explicación es esta. Cada vez que alguien vaya a tocar algo que modifique esa regla de negocio, se va a enterar de que alguien tomó esa decisión y en el GitBlame va a ser la mejor forma de enterarse por qué. Y también para la posteridad, ¿no? Para uno mismo y para la posteridad. Le estoy dejando documentación al resto. Básicamente, pensar cómo algo tiene que funcionar ayuda a entender mejor las responsabilidades de cada parte. Les voy a dar un ejemplo. Hay un lugar muy especial, mi app, que amé, porque estuve mucho tiempo parado. No quiero decir cuánto tiempo, porque mentiría. Pero la realidad es que en mi aplicación lo que pasaba era que los descuentos, para cada horario para reservar una mesa, hay distintos descuentos. Hay distintos descuentos, hay distintas posibilidades. Nos llamamos slots a cada una de las posibilidades de reservar para un tiempo dado, para un momento dado. Todo bien, al principio era con descuento o sin descuento. Con descuento, cuánto descuento. Con descuento, pero si tiene el programa de loyalty, hay más descuento, pero tiene que estar logueado en el programa de loyalty, tiene que tener puntos suficientes. Si pueden haber vouchers también, que son del programa de loyalty. ¿Empiezan a ver cómo escala todo esto? En un momento yo tenía que implementarlo y no entendía nada. No entendía nada porque uno me decía que estaba bien y otro me decía que estaba mal. Uno entendía una cosa y otro otra. Ahí es cuando apareció TDD. Test Dividend Development básicamente dice esto. Esto es lo que dicen los libros, lo que dice Ken Beck, lo que dice Martin Fowler. Es un ciclo en donde yo escribo un test que falla, pero define lo que yo quiero lograr. Luego escribo el código que hace que ese test pase. Obviamente, si el código que escribí lo hice para que el test pase, no para hacer el código, entonces va a venir una etapa de refactor. En mi experiencia, los últimos dos pasos son lo mismo, porque uno escribe el test ya pensando en el diseño final que debería tener. Pero no está mal pensar que es una parte de refactor luego de que el test pase para revisar si el código está bien o puede hacerse mejor diseñadamente, mejor diseño. ¿Cómo quedó esto cuando lo implementé TDD? Bueno, puse una situación dada. ¿Qué pasa cuando tengo un voucher y cuando tengo un descuento en un horario dado? Le se tiene las precondiciones, la primera parte del test. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que se tiene que dar para que ocurra lo que quiera ocurrir? En este caso tienen una campaña y un voucher. Una campaña con descuento y un voucher. El sistema under test SUT es lo que yo estoy testeando. Es donde yo estoy poniendo la lupa, estoy poniendo el farol y quiero ver cómo se comporta. Y luego viene la assertion, que es el outcome de todo esto. ¿Dónde tendría que terminar el test? ¿Qué sería el resultado esperable? Esto yo lo escribí así como está. Bueno, no, mentira. Pero lo escribí muy parecido a esto. Espero que los slots presentados, que lo puse en una constante solamente por comodidad, sean dos. El primero sea un voucher y el segundo un descuento. La lógica que decide cómo ordeno los vouchers, los descuentos, los beneficios, los tipos, está dentro de la lógica de presentación. Esto lo escribí, no pasaba. Pasó el test cuando escribí el código dentro de la lógica de presentación. Lo refactorí y volví a iterar. Volví a hacer otro test más describiendo otro de los casos. Básicamente, todos los casos no triviales deberían tener su test que describan cómo funciona. Hay otros casos de uso, por ejemplo, si la lógica de networking tiene lógica compleja. Por ejemplo, quiero entregar una copia callada de response antes de devolver del server, pero también quiero que devuelva un estado de loading. ¿Qué pasa cuando hay un error de red? ¿Qué pasa si hay un error de red, pero la copia callada estaba vencida? Bueno, todo eso también lo quieren cerrar dentro de un test para poder entender mejor, antes de codiarlo, qué es lo que quiero lograr. También tenemos unas cosas muy raras nosotros. En Restaurando hay una regla de negocio, por ejemplo, que dice, si yo reservo para el 1 de la mañana del lunes, estoy reservando para el 1 de la mañana de la noche del domingo, porque todavía es la noche anterior. Esa tontería nos llevó meses hacer que funcione bien, porque nunca entendíamos bien cómo tratar los time zones, la complejidad que explotaba de todo eso, de qué lado hacer discusiones, ¿no? De decir, esto es una regla de presentación, esto es una regla de negocio, le debería trabajar el cliente, le debería trabajar el servidor. Usamos UTC, no usamos, al principio no usábamos y nos matábamos. Obviamente, después de escribir esto, todo tomó más sentido. Y después apareció este chabón. Estos tres, en realidad. Apareció DHH, es el creador de Rails. Apareció Ken Beck y Marty Fowler, hicieron una serie de Hangouts, que son súper interesantes. Fue hace dos años ya esto. Ahí está escrito, si se quieren meter, hay un brief y un link a los videos. Son charlas y debates que tuvieron. Para que hagan una idea, Martin Fowler y Ken Beck son los creadores de TDD, también del Agile Manifiesto. Martin Fowler es el que creó el concepto de Inversion of Control, que ahora voy a hablar un ratito. Son gente muy grosa, son gente muy grosa que estuve discutiendo por qué el TDD está muerto. En realidad es un nombre muy catchy, porque en realidad no está muerto. Solamente hay que saber dónde usarlo. El disparador fue un par de problemas que empezaron a surgir con TDD. Test Induce Design Damage. Cuando yo quiero testear algo que está demasiado acoplado al framework y quiero testear eso. Bueno, hubo un caso que comentan en esas charlas en donde empezó a explotar toda una arquitectura hexagonal de clases que básicamente hacían que se desacoplen las dependencias de algo, pero era inmantenible. Nadie se quería meter porque nadie entendía nada, las responsabilidades no estaban bien claras y era una arquitectura demasiado compleja. También te podés zarpar con la cantidad de test que haces y ahí perdés el tiempo y no te aporta tanto valor. Entonces, takeaway número dos. Ya se imaginan. Escriban test que les ayude a entender problemas complejos. De paso están dejando código documentado. No hagan TDD de todo, no testeen todo en general. Puede ser contraproducente. Incluso los puede complejizar más. Estoy hablando un poco de dependencias. Porque lo que les va a pasar cuando agarren el primer TDD, cuando agarren la primer regla de negocio que les entró y digan, ok, voy a hacer TDD, es algo muy parecido a esto. Ustedes tienen código y no saben qué tan acoplado está. No se dan una idea hasta que no se meten. Supónganse que yo tengo esta clase. Esta clase tiene un método que tiene que mandar una notificación si es después de las 4 de la tarde. Cada vez que lo llamo, si son después de las 4 de la tarde, manda un post. Es básico, ¿no? Tengo un date, le saco, le componentizo, saco la hora de ahí y en base a eso le digo al Default Notification Center posteate esta notificación. Fíjense las dependencias que aparecieron acá. La clase esta depende de la clase Date. La clase esta depende del Calendar y del Notification Center. No parece, porque es un código que vimos muchas veces, muchísimos ejemplos. Pero en el momento que yo quiera inyectarlo, en el momento que yo quiera testearlo, lo que va a pasar es esto. Ok, el sistema under test lo tengo clarísimo. Voy a testear este método. ¿Cómo hago para decirle al test que son antes o después de las 4 de la tarde? ¿Qué tengo que cambiar el horario del sistema? ¿Qué tengo que hacer? El cambio, no sé. Con OZMock lo hemos solucionado mucho tiempo. Por suerte ya quedó deprecado, porque la forma de trabajar de OZMock, para el que lo conoció, era hacer el método Switzerland, que en runtime cambiaba los métodos de clases incluso y hacía unos quilombos bárbaros. Entonces te obligó a hacerlo mejor con Swift, porque no existe tal funcionalidad. Y las assertions, que debería tener una T ahí, perdón. ¿Cómo sé, cómo evalúo si la notificación se mandó o no? Tengo que suscribir un objeto al bus de notificaciones de Notification Center Default, pero ¿qué pasa si no está disponible? Porque quizá en un test no lo tengo disponible. ¿Por qué debería ser esa quien lo recibe? Y otros problemas. Básicamente tenés que decirles a los demás de quién dependés. Si yo soy un cocinero, vos me tenés que dar la cocina, la olla, las instrucciones y la materia prima. Acá viene el tema de la inversión del control. Es famoso porque el principio de Hollywood lo grafica muy bien. No me llames, yo te llamo. En una línea, yo te proveo las cosas que vos necesitas. Así podés trabajar como yo espero. Básicamente, lo que les permite es desacoplar la capa de networking, la capa de parseo, la capa de API, la lógica de negocio y los eventos, incluso de una funcionalidad donde yo quiero meter el test, donde yo quiero decir, esto me aporta valor porque quiero que esté bien definido, porque todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero que esté bien encerradito y bien separado de todo lo demás. No me quiero depender de la red. Quiero que el test sea determinístico. Quiero que cada vez que lo corra, sea lo mismo. Entonces, no quiero depender de la red. No quiero perder tiempo parseando porque no quiero que todos los tests me lleven demasiado tiempo. No quiero probar si la API de Facebook funciona bien o no, la verdad. Asumo que funciona bien. Y si no funciona bien, es su problema. Y bueno, así. Les paso así muy rápido, así no me quedo corto de tiempo. El Afternoon Detector, cuando le inyecto las dependencias, se vería algo así. Básicamente, en la iniciación, yo le digo, OK, vos vas a funcionar con una lógica de date, que es una abstracción que yo pongo arriba de date y de calendar, supónganse, ahí está abajo. Y vas a funcionar con un notification center dado. Lo más probable, y por eso lo puse como default parameters, es que uses un date logic y que uses el default de notification center. Esto es un truco que tenemos en Swift, que está buenísimo, que es los default parameters, que nos permiten mantener la firma de un método, por ejemplo, el constructor, sin parámetros, pero dando la posibilidad de que alguien le diga, no, para, para, no trabajes con el default notification center. Yo te quiero dar un notification center a vos para que después yo tenga control sobre ese objeto que va a recibir el post. Lo mismo con el date logic. Yo podría subclasear el date logic y podría decir, bueno, cuando te pregunten la hora, no digas cualquier hora, decí la hora que yo quiero que digas para que el test funcione como yo funciono. Básicamente esto es desacoplar las cosas de las cuales una función depende de las dependencias. Esto es inyectar dependencias. No necesitan un framework para hacerlo, pero acá les muestro un framework. Y está muy bueno y yo lo uso. Porque después se dan cuenta que esto genera mucho boilerplate, genera mucho overhead en todas las inicializaciones. Su inyect funciona muy bien. Resuelve muchos problemas de referencia circular. La verdad es que métanse, vean la documentación, pregúntenme cómo funciona. Les puedo mostrar el código después si no. Y la verdad que se van a llevar una sorpresa de lo fácil que es una vez que lo entienden. El take-away número tres de esto es, sean muy explícitos de qué depende cada clase. Si yo en la inicialización le digo, che, yo no funciono si no me das un date, estoy diciéndole a los demás, quizás pueda funcionar de cierta manera según la hora que sea. Fíjense la claridad que estoy aportando a quien me utilice, que estoy diciendo, depende el día, puedo funcionar de una manera u otra. Eso tiene que pasar. Si ustedes quieren hacer buen código, tienen que dar a entender cuáles son las cosas que van a determinar el resultado final de una llamada. Bien. Siguiente tema. MVVM. ¿Todos conocen más o menos qué significa? ¿Alguien trabajó con MVVM? Levanten la mano. Por allá. Bien. No es la arquitectura única que se puede usar. Hay un montón de formas de codiar. De hecho, nadie es fundamentalista de nada. El concepto que yo voy a tratar de transmitir ahora es cómo armar la aplicación para lograr un objetivo dado. El objetivo que yo tengo, en cinco segundos, es desacoplar. Yo lo que quiero es desacoplar. Yo tengo lógica de presentación que quiero separar de la presentación en sí. No me interesa de qué color es tu botón. No me interesa en dónde se posiciona un label o una cosa. A mí lo que me interesa es, dado este modelo y estas reglas de negocio, la pantalla tal debería mostrarse en este estado. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ah, bueno. Básicamente, MVVM dice, bueno, que yo tengo el ViewControl asociado a una vista. Tengo el modelo, como siempre. En el modelo también puedo incluso, en la capa del modelo, ustedes pueden pensar también los utilitarios, los helpers, cualquier otra cosa. Y el ViewModel es una cosa que interactúa con los dos y que se lleva muy bien si ustedes empiezan a hacer data binding. Data binding es trabajar de una forma más reactiva en donde lo que tenga una property es lo que tiene la otra y se refleja como una tabla de Excel. Perdón por ser tan abstracto, pero les recomiendo que se metan con esta forma de programar. Hace dos años que estoy con esto y me cambió la vida. RxSwift es la que estamos usando ahora. Antes estábamos en React y Cocoa. Las dos son bárbaras. La gente de Rx está haciendo todo. En Java también existe para los developers en Android. Seguramente más de uno lo conozca. Lo que estoy buscando entonces es separar lo que me interesa testear, las cosas que no van a cambiar tan seguido y que son clave que queden bien documentadas, de las vistas. Si yo tengo un ViewModel, la lógica de presentación va a quedar separada de la vista en sí. ¿Cómo era antes? Bueno, antes teníamos un Macy ViewController. El ViewController hacía todo. Iba a networking, tenía el callback de networking, tenía que parciar, tenía la lógica de negocio, tenía lógica de presentación y tenía que hacer todo básicamente. Tenía que manejar la base de datos local. Tenía, bueno, más de uno debe tener todavía un ViewController gigante. Pero incluso cuando quieren testear un ViewController van a tener que darse las dependencias, van a tener que decirle, che, vos dependés de esta vista y tenés que inflar la vista. Tenés que generar toda esa jerarquía de vista solamente para que un test de ver si esa lógica de negocio se está cumpliendo o no. Bueno, desacoplándolo a ViewModel, básicamente yo lo que estoy diciendo es el resultado de esta lógica de presentación va a terminar siendo un enum. En Swift tenemos algo hermoso, ojalá que pronto Kotlin lo pueda hacer en Java, que es voy a darte un enum con un associated value. Lo que te permite esto es decir, representar un estado y el objeto que debería ser necesario para ese estado ser representable asociado en el mismo data type. Básicamente, y para bajar un poco a tierra, esto es lo que sería. El modelo puede tener un restaurant, el modelo puede ser un restaurant que puede tener un status, puede tener una availability, y nada más. Esto es lo que me viene del backend. Y el ViewModel lo que va a transformar ese estado del restaurant son formas de representarlo para el perfil del restaurant, para una pantalla dada. Entonces, cuando yo le pegue al ViewController le voy a pasar un enum, no le voy a pasar el modelo. ¿Se entiende? Voy a tener un estado abierto con un restaurant, o puedo tener una no disponibilidad con un restaurant, o puedo tener un mensaje de cerrado y un mensaje custom, o puedo tener un network error, le puedo pasar un associated value, un error. Lo que yo quiero testear es lo que está antes de eso y no lo que le pasa al ViewController con ese estado, porque eso va a cambiar demasiado rápido y no me interesa meterme ahí. Así quedaría la lógica en el ViewModel. Básicamente, muy por arriba y no es así el código, pero no importa, la idea es representarlo. Dado un modelo, obviamente puede ser un optional hasta entonces. En el caso del optional voy a decir network error, no pude parsear, no tengo ningún restaurant. Y bueno, el estado que va a querer representar en un ViewController dado va a ser uno de esos tres enum. Y esa es la lógica que yo quiero testear. Las reglas más importantes de negocio del TKW número 4 es, deberían ser independientes de las vistas que las presentan. No quiero testear las vistas. Esas van a cambiar muy rápidamente. Lo que quiero testear es la lógica que define cómo se representan esas vistas. Side note. Si quiero testear las vistas en algunos lugares claves, si yo quiero garantizar reliability de algún servicio. Si yo tengo que decir, che, espera, la aplicación, para lo que es el camino crítico funciona, yo puedo poner un test de UI que haga todo el recorrido y perfecto, eso garpa muy bien. Son inmantenibles, son por eso cuantos menos tengan mejor, solamente se usan para esos casos donde hay que garantizar reliability. O hay muchos developers y ya se convierte en algo que tenés que hacer UI test por todos lados. Pero básicamente lo que hacen esas empresas es traigamos gente que haga UI test exclusivamente. Bueno. Espero que me sigan. Perdón por correr tanto, tengo muchas cosas para contarles. Les voy a hablar de application events. Cuando yo empecé a desarrollar, era un desarrollador en una software factory. No tiene nada de malo eso. Pero sí me pasaba que cuando entregaba mi código, mi jefe me decía, bárbaro todo bien, le encantó al cliente, o bárbaro todo mal, hay que hacerlo de vuelta. Lo que yo me tenía que enfocar era cómo el código afectaba en la aplicación. Podía pensar qué tan escalable era la aplicación, qué tan performante es, pero no salía de ahí. Me metí en una empresa de producto. La empresa de producto tiene que mirar otras variables. Cuando yo meto una línea de código, ¿cómo afecta a los usuarios? ¿Cómo hago para probar si los usuarios de verdad quieren usar esta línea de código? ¿Tengo que hacer una IV test? ¿Tengo que hacer una prueba de usabilidad? ¿Tengo que meterme en cosas que son un poco más allá que la aplicación en sí? ¿Me tengo que centrar un poco más en el usuario? Cuando yo hago producto, me centro en el usuario. Y después me di cuenta que estaba dentro de una empresa también. ¿Cómo afecta mi línea de código a los números de mi compañía? Es el último paso que yo considero en la madurez de un programador, sobre todo en unas empresas de producto, ¿no? Que es entender cómo afecta su línea de código a una empresa en general o incluso a los usuarios, a los ciudadanos si es una empresa estatal, pero no importa. Lo importante es ver un poco más allá de cómo afectan las cosas. ¿A dónde voy con todo esto? Para entender el negocio, tienen que entender el user behavior, el comportamiento de usuario. Y nadie nunca, nunca, nunca les va a avisar que un evento se dejó de trackear. Eh... Hasta que es demasiado tarde. Nadie te va a decir, che, ya no me están registrando el evento de cuando tocan en favoritos. Puedo ver que nadie agregó un favorito, pero nadie me dejó de decir eso. O nadie está diciendo, che, estoy scrolleando más de... Se perdió el evento de scrollear. O ya los queries no se están trackeando. Hasta que es demasiado tarde. Hasta que ustedes van a buscarlo y se dieron cuenta de que ya no se trackea más. ¿Por qué no se dan cuenta? Muy fácil. Porque no explota la aplicación. Porque al usuario le chupa un huevo, si estás trackeando o no eso. Y porque, básicamente, no explota nada. No hay métricas que reflejen esto. Les comenté antes que las métricas sirven para darse cuenta muy tempranamente, a pesar de ser en producción, que algo anduvo mal. Bueno, los tests no los cubren las métricas. Justamente, ustedes tienen que hacer ese análisis proactivo antes de que rompan. Nadie te va a avisar que se perdió un test, un evento. Entonces, yo puse mucho foco en mi equipo en que todos los eventos de aplicación tengan 100% de coverage. Me quemé con leche y vi una vaca. Lamentablemente, me pasó eso. Cuando fui a buscar un evento a ver cómo se comportaban los usuarios en el search, dije, che, nadie está buscando. ¿Cómo nadie está buscando? ¿Nadie está usando la aplicación? Sí, la aplicación la usan. Nadie está buscando. No se estaba trackeando el evento search. Hicimos un refactor, cambiamos las vistas, y el evento se dejó de trackear directamente. Entonces, tener el 100% de coverage en los test, en los eventos, perdón, les va a garantizar que ustedes se van a enterar si un evento se deja de mandar. Tiene otra ventaja más. El Event Taxonomy es un documento que tenés que hacer una vez, que no lo va a ver nadie durante cuatro años, y que es terriblemente asqueroso de hacer. Es un documento donde vos decís y le explicás a alguien de negocio, los eventos que vas a ver en Amplitude, los eventos que vas a ver en Google Analytics, reflejan tal cosa. Cuando pasa este evento, significa que el usuario hizo tal cosa. Al tener los test cubiertos y a tenerlos bien documentados, nosotros podemos proveer esta documentación directamente a los usuarios, a la gente, perdón, a la gente de mi compañía, para que no tengan que preguntar qué significa un evento. Métanse en el código y véanlo. Si alguien se quiere sumar conmigo, tengo ganas de hacer un proyecto donde esto se pueda parciar y escupir en un HTML, tratando de hacer un DCL y hacer cosas copadas. Después me contactan y prontito lo vamos a hacer. Bien, hasta acá todos los temas. Espero no haberlos mareado. Voy a repasar los recaps, los takeaways. No testeen lo que es tonto y lo que va a cambiar muy rápido. Usen TDD solamente para entender los problemas complejos y las reglas de negocio que realmente van a tener que entender después de haberlas codiado. Hacer, explicar y tener que pensar cómo debería funcionar algo antes de codiarlo, te ayuda a codiarlo mejor. Te ayuda a entender dónde están las responsabilidades, qué cosas depende de eso, de cuáles depende. Y te da una lógica mucho mejor de abstraer las cosas como tienen que ser. Y cada cosa queda en su lugar después de un TDD. Es maravilloso. Aprendan a desacoplar sus clases. Aprendan a usarlas independientemente. Una clase que depende de date es una clase que depende de date. No la van a poder testear hasta que no saquen el date de ahí adentro. Usen un approach como MVVM solamente para desacoplar las vistas, los view controllers de la lógica de presentación. Los view controllers queremos que sean lo más estúpidos posibles, los más livianos posibles. No queremos que tengan nada de lógica. Si tienen algo de lógica tiene que ser muy chiquitito y con mucho cuidado muy medido. En realidad toda la lógica tiene que estar en el view model y en la capa de modelo. ¿Por qué es esto? Justamente porque los view controllers cambian súper rápido. Y tengan sus abiertos de aplicación muy bien documentados y muy bien cubiertos para evitar la sorpresa que yo me llevé y que no la pasé bien. Eso fue todo. Aplausos.